Que la bendición del Padre, la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes que me escuchan. En esta hora, yo quiero decirle a toda aquella persona que está enferma, atribulada, necesitada, con problemas que no tienen solución para usted. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora, como siervo de Dios, creyendo en la palabra, que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, recibiremos. Y yo vengo a decirle, amado hermano, que hay poder en la sangre de Jesucristo. Y en este mismo instante, haremos una oración poderosa para que usted sea sanado, liberado y santificado. En la bendición del Padre, en la sangre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Le pido que usted incline su rostro y que ore conmigo, cierre sus ojos. Si usted ha orado y no ha recibido, en esta hora usted lo recibirá. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Más poderoso es Dios. Incline su rostro y toda enfermedad desaparecerá. Espíritu inmundo que esté afectando, molestando, será echado fuera al abismo. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Orando. Orando. Y en el nombre de Jesucristo, venimos para atar, amarrar y sujetar toda obra del enemigo y lanzarla al abismo. Porque escrito está, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que en el nombre de Jesucristo, atamos, amarramos y sujetamos toda obra del enemigo. Porque escrito está, que ninguna cosa es imposible para Dios. Por eso en este momento, atamos, amarramos toda fuerza de maldad invisible. Y administramos toda fuerza invisible de Dios, del Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesucristo, te atamos, te sujetamos. Hechicería, brujería, toda obra del diablo, toda obra maligna. Administramos el amor del Padre, la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Sobre este cuerpo, sobre estos cuerpos dentro de esta casa, llenamos de la sangre de Jesucristo la ropa, los alimentos. Llenamos el ambiente con el poder del Espíritu de Dios. Con la gracia de Jesucristo, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso te atamos, te amarramos y te sujetamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Porque habiendo ayunado Jesús, cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondiendo, él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pinaco del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesucristo le dijo, escrito está de más, no tentarás al Señor tu Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, atamos y sujetamos toda obra del diablo. Escrito está que el diablo lleva a Jesucristo, a Jesús a un monte muy alto y le muestra a todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, si postrado me adorales, todo esto te daré. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está de más, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dijo, vete Satanás, y Satanás se fue, y llegaron ángeles y le servían. Así que en el nombre de Jesucristo, atamos, amarramos y sujetamos toda obra enemiga, obra del diablo, toda obra pecaminosa desaparece, la decretamos inútil y le ponemos fuego del Espíritu Santo, porque escrito está no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra. El fuego de Dios sobre este cuerpo, el fuego de Dios dentro de esta mente, en este corazón, sobre estas míseras, en estos huesos, en este ambiente, en el nombre glorioso de Jesucristo. Escrito está que llegando Jesús dijo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y predicad este Evangelio a toda criatura. Y llegando Jesús a Capernaum, he aquí un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Yo te conozco, sé que eres el Santo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y retorciéndole, salió de él de tal manera que la gente decía, ¿qué nueva doctrina es esta que con potestad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y corría la faga de Jesús por toda la ciudad, y le traían todos los enfermos de diversas enfermedades, y todos eran sanados y curados. Los lunáticos, los paralíticos, los sordos, los mudos, los ciegos, los leprosos, los muertos, resucitaban en el nombre de Jesucristo. Arrancamos toda obra del diablo, sujetamos al enemigo de nuestras salvas, y lo ponemos bajo los pies heridos de Jesucristo, los decretamos inútiles e inoperantes, y esta vida queda libre. Te atamos, te sujetamos, obra del diablo. Toda veladora en contra de esta vida, toda candela quemada, sea echada afuera, todo efecto maligno lo avergonzamos, toda brujería, todo incienso quemado, todo copal, toda inmundicia, la decretamos inútil en el nombre de Jesucristo. No por poder nuestro, sino por el poder del Hijo de Dios, del que venció a Satanás en la cruz del Calvario, porque él despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Escrito está en su palabra. Te decretamos inútil, Satanás, y rociamos en este ambiente el amor del Padre, la sangre de Jesucristo, el fuego glorioso del Espíritu Santo, y te atamos obra enemiga, te atamos diablo, te avergonzamos. Toda obra del enemigo desaparece en el nombre de Jesucristo. Te decretamos inútil, con oración y ayuno, en el nombre de Jesucristo. Desaparece, porque hay oración y ayuno. Escrito está, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si me vienen cosas mortíferas, no les sanará año, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que en el nombre de Jesucristo, decretamos inútil, toda obra del enemigo, en tierros, en los patios, en los cementerios, en la orilla de los ríos, en los barrancos, toda obra del diablo, enemigo. Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los de cansado corazón, a publicar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, y tú estás vencido, Satanás, porque has venido solo para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida, y vida en abundancia. Jesús dijo, de cierto os digo, que las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y los que creen en mi nombre, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. San Juan 14, 12, dice esta palabra, y por eso, Satanás, te vas para siempre. Nunca más vuelves a este cuerpo, nunca más regresas a esta vida, esta vida no te pertenece, esta casa no te pertenece, esta familia no te pertenece, pertenece a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Así que en el nombre de Jesucristo, desaparecen brujería, hechicería, espiritismo, rosacrucismo, quemazones de candela, toda obra del diablo, la declaramos inútil, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que están en los ídolos, en el paganismo, las obras de maldad, por eso que en el nombre de Jesucristo, te atamos y te sujetamos, y te desligamos en este cuerpo, porque escrito está, lo que desligares en la tierra, será desligado en los cielos, te desatamos de este cuerpo, te desatamos de esta vida, te desatamos de esta mente, y te echamos al abismo, te vas, no tienes arte ni parte, Cristo, el Hijo de Dios te venció, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, debajo de vuestros pies, así que estás vencido, en el nombre de Jesucristo, recuerda, estás vencido, confiesa, estás vencido, Cristo te venció, no tienes arte ni parte, no por el hombre, el hombre es pecador, es hecho poco menor que los ángeles, pero en el nombre de Jesucristo, te vas, te atamos, te amarramos, y te echamos fuera, Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, esa es la expresión gloriosa, esa es la expresión maravillosa, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, escrito está, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, destruyendo toda altura y toda ciencia que se levanta contra el conocimiento de Dios, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuera cumplida, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales, en los aires, que se mueven en los aires, que atacan desde los aires, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo en el día malo, y habiendo acabado todas estas firmes, ceñidos vuestros domos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio y la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos y todo el maligno, orando con toda deprecación y súplica, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos, en el nombre de Jesucristo, esta palabra se cumple, esta palabra es gloriosa, te decretamos inútil, sacanás, has sido vencido, no tienes arte ni parte, en la vida del pueblo de Dios, ni en la vida de la humanidad, has sido derrotado, Cristo te venció en la cruz del Calvario, porque trayendo la célula de los ritos, que no será contraria, y quitándola en medio de la cruz, despojando a los principados y a las potestades, por tanto toma toda la armadura de Dios, para poder resistir al diablo del día malo, en la hora mala, en la hora de enfermedad, diabetes, tuberculosis, locura, temor, miedo, pobreza, desapareces, Cristo te venció en la cruz del Calvario, decretamos inútil, toda obra de ese enemigo, que tenemos, satanás, estás vencido, en el nombre de Jesucristo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra, aquel que tenía las llaves de la muerte, ese sabe en el diablo, él tenía las llaves, pero Cristo vino, y se las quitó, en su muerte, con su muerte, de la cruz del Calvario, y librara a todos aquellos, que por miedo a la muerte, estaban sujetos, a servidumbre, por toda la vida, así que ya no somos, ni estamos, bajo la autoridad de Satanás, estamos bajo la autoridad de Jesucristo, esta persona que me escucha, esta persona que está en casa, está bajo la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, desaparece toda obra enemiga, enfermedad maligna, obra del diablo, ataques malignos, temores, miedos, desaparecen, demonios, desaparecen, demonios prendidos en las paredes, desaparecen, oraciones malignas, desaparecen, oraciones diabólicas, desaparecen, toda obra satánica, es echada fuera, en el nombre de Jesucristo, fue hecha en el cielo, una gran batalla, Miguel y sus ángeles, lidiaban contra el dragón, y lidiaban en dragón, y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar, no prevaleció, ni si hay lugar para ellos, más en el cielo, y fue lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y satanás, el cual engaña a todo el mundo, al mundo entero, y sus ángeles, fueron lanzados con él, y oí una voz en el cielo, que me decía, ahora ha venido la virtud, de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador, de nuestros hermanos, ha sido lanzado fuera, el cual los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche, y ellos le han vencido, por medio de la sangre del cordero, y por la palabra, del testimonio que tenían, y no han amado sus vidas, y las menospreciaron, hasta la muerte, por la causa de Cristo, por lo cual, ha alegrado cielos, pero hay de los que mueran, en la tierra y en el mar, porque el diablo, ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, así que enemigo, te vas fuera, desapareces, fuiste echado del cielo, Dios te lanzó fuera, Jesucristo te lanzó fuera, el arcángel Miguel peleó, y te venció, y te echó fuera, así te echamos fuera, de nuestros contornos, te lanzamos al abismo, no tienes, arte ni parte, Jesucristo te venció, en la cruz del Calvario, la victoria es de que, el Padre del Hijo, y del Espíritu Santo, y se la ha dado, a los pobres, pecadores, arrepentidos, la Biblia dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, así te derrotamos a Talás, te decretamos inútil, inoperante, porque el escrito está, que los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los abominables, los disolutos, los homicidas, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el agua, que arde con folla, sufre, el cual es la muerte segunda, así que desapareces, en el nombre de Jesucristo, no tienes arte, ni parte, ni condenas más al mundo, a vivir sumido, a vivir sumido, la frustración, en el temor, en el miedo, estás vencido, sacanás, tú eres el frustrado, Cristo te venció, por eso te atamos, te amarramos, y te echamos fuera, libre esta vida, libre este cuerpo, la Biblia dice que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, escrito está, que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre las bestias del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, y la simiente subida, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal, Jesús te hirió en la cabeza, diablo, Jesucristo te venció, Satanás, demonios, espíritus inmundos, han sido vencidos, por Jesucristo, están derrotados, no tienen arte ni parte, tú heriste al hombre Satanás, y al hijo del hombre en el carcañal, pero ahora Jesucristo, te derrotó, en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es, y hecho está, así que en el nombre de Jesucristo, desapareces, te echamos fuera, te decretamos inútil, e inoperante, porque la palabra de Dios dice, aquí os doy potestadio, y a serpientes, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, os rayará, desapareces, te vas al abismo, desapareces, en el nombre de Jesucristo, desapareces, en el nombre de Jesús, porque escrito está, que Jehová, Dios dijo a la serpiente, eres maldita, Dios le dice al diablo lo mismo, está derrotado, está vencido, Cristo te venció la cruz del Calvario, desaparece, no tienes arte ni parte, desapareces en el nombre glorioso de Jesucristo, no tienes arte ni parte, te lo repito, estás vencido, estás atado, estás amarrado, y echado al abismo, todo demonio, todo espíritu y un mundo, es echado fuera, malos pensamientos, malas intenciones, mal carácter, sistema nervioso, desorganizado, te organizamos, en el nombre de Jesucristo, molestias del corazón, ataques epilépticos, te atamos, porque Jesucristo dijo, esto no sale, sin una violación y ayuno, pedimos la presencia del Padre, pedimos la presencia del Hijo, y la presencia del Espíritu Santo, pedimos su poder, para destruirte, te echamos, no por nuestro nombre, ni por nuestra fuerza, sino por el nombre glorioso, del Espíritu Santo, de su poder, te echamos, te desechamos, te pisoteamos, Jesucristo te pisoteó en la cruz, te venció, te derrotó, te echó fuera, bendice alma mía, Jehová, dice la palabra, y no olvides de ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de toda tu vida, el que te corona de favoritos y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como anáguila, en el nombre de Jesucristo, rejuvenecemos esta vida, rejuvenecemos esta mente, restauramos esta vida, y llenamos de bien su boca, Jehová enloquece a los saboreos, a los brujos, a los hechiceros, desvanece toda adivinación, porque escrito está aquí, yo soy Jehová, el que deshace el secreto de los adivinos, enloquece a los saboreos, hace tornar atrás a los sabios, a los espiritistas, al espiritismo, y desvanece su sabiduría, y dice a Jerusalén serás redificada, y a sus ciudades reconstruidas serán, redificamos este cuerpo, redificamos esta vida, redificamos esta mente, en el nombre de Jesucristo, si Jerusalén va a ser redificada, también este cuerpo es rejuvenecido, repito, rejuvenecemos este cuerpo, en el nombre glorioso de Jesucristo, toda obra de Satanás, de la serpiente antigua, del Shimon, del Pascual, del Belsebú, de la hechicería, del Belial, del espíritu de muerte, es atado, amarrado, sujetado, echado, fuera, todo espíritu malo, oculto, tras los ídolos, porque la palabra dice, que detrás de cada ídolo, hay demonios, porque lo que se sacrifica, a los ídolos, a los demonios se sacrifica, y no a Dios, y no quiero que vosotros, seráis partícipes, con los demonios, primer de Corintios, 10, 19, demonios, tras cualquier objeto religioso, que en esta hora, está ahí, lo decretamos inútil, porque escrito está, mira que te he puesto, en este día, sobre gente, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para asignar, para derribar, toda obra del diablo, desaparece, venimos a edificar, y plantar, el reino de Dios, el Señor Jesucristo dijo, decir, el reino de los cielos, se ha acercado, sana de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar, fuera demonios, de gracia recibisteis, dale gracias, desapareces, pues sobre enemiga, porque de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, esta vida no te pertenece, Satanás, esta vida era tuya, pero ahora es de Jesucristo, esta vida era tuya, pero ahora es del Espíritu Santo, del Padre, celestial, enemigo, estás vencido, estás derrotado, en el nombre de Jesucristo, te decreto inútil, toda potestad que se opone, se opone a la potestad del Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo, y seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, así que te ponemos fuego de Dios, Satanás, fuego de Dios, enfermedad sobre ti, cáncer maligno, desaparece, desaparece sida, desaparece enfermedad maldita, fuera, la sangre de Jesucristo tiene poder, te azotamos, te amarramos, de pies y manos, con cuerdas de fuego, te declaramos inútil, te desligamos, juntamos todos tus venenos, desde los pies al vientre, y de la cabeza al vientre, que salga de esos venenos, de las vísceras, pulmones, hígado, intestinos, páncreas, vesícula biliar, apéndice, de cualquier órgano, salen en el nombre de Jesucristo, serán enfermedades, Dios envía órganos nuevos, te vas, por el recto, desaparecen quemazones de candelas, hechicerías, brujerías, pedidos a los ídolos, novenarios, veladoras, las apagamos en el nombre de Jesucristo, y ponemos fuego de Dios, sura cuerpo enfermo, echa afuera, por vómitos, te vas al abismo, no tienes arte ni parte, limpiamos esta vida, Cristo te venció en la cruz de Calvario, sal a través de vómitos, sal en el nombre glorioso de Jesucristo, por la secreta te vas, gritos, lamentos, blasfemias, te vas, con tus blasfemias enemigo al abismo, limpiamos esa mente, hacíamos ese cuerpo, porque escrito está vosotros, sois templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios mora en vosotros, y será vuestro consolador, no os dejaré huérfanos, vendría a vosotros con milagros, prodigios y maravillas, alabado sea el nombre de nuestro Dios, se manifestará la gloria de Dios, hoy es hecha manifiesta, así que te decretamos inútil, te echamos fuera, fuera, todo recibo maligno se va, como caíste del cielo, lucero hijo de la mañana, fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiría a los cielos, junto a las estrellas de Dios, ahí alzaré mi trono, y seré semejante al altísimo, mas tú derribado, fuiste a las tinieblas, alado de la huesa, no será nombrada para siempre, la simiente de los malignos, espanto será, si para siempre dejará de ser, subes y te vas, toda doctrina maligna de Satanás, falsas doctrinas, predicaciones muertas, desaparecen, testimonios malignos, desaparecen, espíritu inmundo, que haces, que esta vida de mal testimonio, y no de testimonio de Jesucristo, desapareces, y te vas, sube, y te vas, testimonio pecaminoso, desobediente, fuera, te vas al abismo, tibieza, en el corazón de los creyentes, te vas al abismo, evangelios muertos, desaparecen y se van, y viene el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la resurrección, el evangelio de poder, de milagros y prodigios, en el primer día de ayuno, juntas tus veneos en el vientre, en el segundo día, tienes que desprenderte, y en el tercer día, desapareces para siempre, escrito está, no es antes el ayuno, que yo escogí, dice Jehová, desaltar las ligadoras de impiedad, deshacer las cargas de opresión, dejar libras a los que levantamos, y que rompáis todo yugo, así que rompemos todo yugo, tus cuerdas enemigo, quitamos tu carga de opresión, declaramos libre este cuerpo, en el nombre de Jesucristo, libre esta mente, espíritu de locura, vete, espíritu de celos, vete, espíritu maligno de parálisis, vete, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, hechicería, celos, enemistades, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, fiestas mundanas de pecado, espíritu de nudismo, desaparece, espíritu que provoca la deshonestidad, el homosexualismo, la locura, la fornicación, el ramerismo, la prostitución, los lupanaris, vicio del cigarro, vicio de la cerveza, de licor, te mando en el nombre de Jesucristo que desaparezcas, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, a restaurar todas las cosas, a fundar el reino de Dios en este mundo, los frutos del reino de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los frutos del reino de Dios que echan fuera demonios, hablar nuevas lenguas, quitar serpientes, hechicerías, brujerías, espiritismo, desapareces, no tienes arte ni parte, has sido vencido, aunque vivieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, desapareces enemigo, porque venimos para administrar el poder de Dios, la sangre de Cristo, el fuego de Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, en el orto de Dios estuviste, toda piedra preciosa, fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onice, onice, sabido, verilo, carbuncle, el oro, los primores de tus tamboriles, y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, ensuciaste tu santuario, saqué pues yo fuego de en medio de ti, el cual te consumió, en espanto serás, y para siempre dejarás de ser, toda obra de Satanás desaparece en el nombre de Jesucristo, te vas al abismo, porque vienen los dones del Espíritu Santo, vienen los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a echarte afuera, viene sabiduría, ciencia, fe, milagro, sanidades, conocimiento de espíritus, discreción, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, para llenar este cuerpo, porque escrito está, seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, escrito está, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, escrito está, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, así que en el nombre de Jesucristo desapareces, te vas al abismo, escrito está, despreciado, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y nosotros no la estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, quitó nuestras dolencias, sufrió nuestros dolores, así que enemigo, fuiste derrotado, él, el Hijo de Dios, te venció en la cruz del Calvario, y no tienes a que invarte, vete, obedece, obedece a Jesucristo, porque por su llaga fuimos sanados, por sus heridas fuimos curados, en esta hora, sanamos esta vida, administramos la llaga de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, de este cuerpo, dentro y fuera, de este cuerpo, en el nombre de Jesucristo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del aso, el cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cruirá, y bajo sus alas estará seguro, escudar es tu verdad, y es la verdad de Dios, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencias que anden en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, caerán mil a tu lado, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, y ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa a los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación, así que te vas, desapareces enfermedad, desapareces en el nombre de Jesucristo, limpiamos esta vida, limpiamos este ambiente, en manojos amarramos la cizaña, y le echamos fuera, Jesucristo, Hijo de Dios, te venció en la cruz, desapareces, porque viene la gloria de Dios, viene el poder del Espíritu Santo, viene la bendición de Dios, en esta vida, en este negocio, en la industria, en el trabajo, en la vida intelectual, espiritual, material de los hombres, de esta gente que hoy necesita de Dios, desaparece pues todo espíritu, que estormó la salud, que mató las vitaminas, que pudrió cualquier órgano, porque en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ángeles puerosos, de siete en adelante, descienden ángeles, en este ambiente, invadan el ambiente, la mente, el corazón, los sentimientos, los tuétanos, las articulaciones, las costillas, vértebras, fémures, tibia, peroné, garganta, esófago, estómago, pulmones, etcétera, son limpios, en el nombre de Jesucristo, ángeles, limpien, operen con la unción del Padre, y un Espíritu Santo, con el amor del Padre, con la sangre de Jesucristo, limpien, en el nombre de Jesucristo, este cuerpo, recibe transfusiones de la sangre de Cristo, recibe el Espíritu Santo, echa tus venenos, echa tus inmundicias, Satanás, todos tus venenos, puestos en el estómago, cálculos renales, desaparecen, reconecemos este cuerpo, hígado nuevo, intestinos nuevos, etcétera, desaparece, toda cosa vieja, toda obra del diablo, toda pudrición, se va al abismo, echa tus venenos, vomita, Satanás, te echamos al abismo, el Espíritu Santo abarrido, en el nombre de Jesucristo, sales y te vas, echa tus venenos, salen esos venenos, de los pulmones, del estómago, de las vísceras, en el nombre de Jesucristo, fuera, el viento de Jehová sobre ti, Espíritu de Jehová, ven de los cuatro vientos de la tierra, sopla, sopla sobre este cuerpo, destruye toda obra del diablo, en el nombre de Jesucristo, desaparece pues, Satanás, te vas al abismo, porque ponemos el amor del Padre, la sangre de Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo, te vas para siempre, ahora desapareces, espíritus inmundos, espíritus malos, pensamientos, agoreros, hechiceros, se van, todas las obras del diablo, las echamos fuera, hay poder en la sangre de Jesucristo, Cristo te venció en la cruz del Calvario, que la gloria sea para ti Señor, que la gloria sea para Dios, se va toda obra del diablo, toda obra de la serpiente veloz, de la serpiente retuerta, desaparece, no tienes arte ni parte, Cristo te venció en la cruz del Calvario, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en el fuego de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que milagros sean hechos en tu nombre, que la gloria de Dios se manifieste, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias Señor, viene el Espíritu Santo, a destruir toda quiromancia, cartomancia, huija, espíritus malos, nudismo, alabanza a Satanás, los echamos fuera, confiesa que Jesucristo, te venció en la cruz del Calvario, lanza tu grito, derrota, y desaparece para siempre, llora, gime, lamenta, grita, porque has perdido, ha venido el más fuerte del todo, por eso contra ti, toda obra del diablo, se echaba afuera, llenamos estos cuerpos, con el fuego del Espíritu Santo, gloria a Dios, alabanza, amén, aleluya, en el nombre de Jesucristo, te vas, desaparece, get out diablo, en the name of Jesus Christ, desaparece Satanás, te vas al abismo, restauramos los nervios, sangre, mente, ponemos el calor del Espíritu Santo, Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, vende los cuatro vientos de la tierra, y sopla sobre este cuerpo, destruye toda obra de Satanás, porque la gloria es para el Dios de los cielos, hay poder en la sangre de Cristo, en el amor del Padre, en el fuego del Espíritu Santo, la espada de Jehová, es en contra de ti Satanás, en aquel día se levantará Jehová, con su espada dura grande, contra el Eviatán, serpiente rodiza, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar, te vas al infierno, enemigo, desapareces, porque este cuerpo recibe vida en abundancia, en el nombre de Jesucristo, vete pues, no puedes permanecer más, toda cosa corrompida, se va al abismo, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la sola del diablo, gloria a Dios, alabanza, aleluya, amén, y se oyó una voz del cielo, de una gran compañía que decía, aleluya, gloria a Dios, alabanza, gracias al Señor, tuya es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria, no por el poder de los hombres, sino el poder de Jesucristo, tuya es la alabanza, la riqueza, tuya es la vida, para ti Señor es la honra, es la gloria, Herodes, por no haber dado gloria a Dios, murió comido de gusano, hacia enemigo, desapareces, espíritu engañador, que ganas, y que engañas aún a los creyentes, viviendo doctrinas falsas, que no creen en la palabra de Dios, has metido un espíritu de incredulidad, desapareces, y esta vida cree en la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, porque escrito está, mía es la gloria, dice Dios, mía es la alabanza, y con el hombre, no compartiré mi gloria, así que estás vencido, te decretamos inútil, te ponemos fuego de Dios, te acorralamos para siempre Satanás, te dejamos inoperante, y si vuelves nuevamente, encontrarás un muro de fuego de Jehová, columnas de hierro, y tienes que ser aplastado, así es que te decretamos inútil para siempre, sellamos las puertas de este cuerpo, para toda obra del diablo, las sellamos, y abrimos estas puertas, y estas ventanas, para el Padre, para el Hijo, y para el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, ponemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda obra del diablo desaparece, y este año, el Espíritu Santo,